Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el jueves 4 de agosto de 2016. Estas son las noticias a las 17.30 horas. El panmintonista nacional Kevin Cordón viajó este jueves por la tarde a la ciudad de Río de Janeiro, donde buscará conseguir la ansiada media olímpica. Cordón aseguró que se siente bien física y mentalmente, feliz de comenzar una nueva aventura olímpica. Sobre sus rivales en el torneo, aseguró que no le favorizó el sorteo, ya que competirá contra el número 2 del mundo, el chino Chen Long. Pero que independientemente de eso, todos los partidos serán difíciles. Hablamos ahora de la actividad de fútbol masculino en el torneo olímpico. El Brasil de Neymar dio un paso en falso este jueves en su debut en casa en busca de la medalla de oro en Río 2016, el único galardón que no ha logrado el fútbol brasileño. Neymar no pudo cargarse el equipo al hombro con un pálido 0-0 frente a Sudáfrica. El partido parecía sencillo, como para calentar motores sin desgastarse, pero para la Celesao todo se le hace cuesta arriba desde que recibió el duro golpe en la goleada contra Alemania en el Mundial de 2014. En el fútbol nacional, el Comité de Regularización de la FEFUT emitió un comunicado de prensa en el que exhorta a los equipos de la Liga Nacional para no permitir el ingreso de porras o barras bravas a sus partidos como local y que se aplicarán las multas correspondientes a quienes no cumplan con esta disposición. El artículo 51.5 del Reglamento Disciplinario de la temporada 2016-2017 estipula una multa de 25.000 quetzales a los infractores. Y el Manchester City, semifinalista de la pasada edición de la Liga de Campeones de Europa, será rival a evitar por los equipos clasificados a la última ronda preliminar de la Champions, de cara al sorteo que se efectuará este viernes. Los encuentros de ida se disputarán los próximos días 16 y 17 de agosto y la vuelta el 23 y 24 del mismo mes. En esos cruces, equipos más débiles podrán medir fuerzas con potencias de la talla del Manchester City, Oporto, Villarreal, Borussia Mönchengladbach y el AS Roma. Y los invito a seguir con más información deportiva en Twitter, www.epocaust�.com. snack karibay principale en ¡ rookIlrem streets o reto al performances de la ciudad www.epsseed.com.mxg. y la vuelta el día de la mafia del general está en thirteenwelt怖andou UFRY violifica la Obopilidad y el感覺 en el Policay,